Y este es el estilo y el sabor La historia que a lo largo de 10 años ha sido una sola constante Y es este amor lo que cada día ha inspirado a esta agrupación A luchar día a día por lograr sus sueños Llevar en alto la música de su tierra San Marcos contra las galas Y este es el estilo y el sabor Éxitos que ya quedan en la memoria de la cumbia sonidera Su primer éxito debut, te vas Palabras no ¿Quién te robó el corazón? Corazón de acero El éxito internacional El final de nuestra historia Y este es el estilo y el sabor El final de nuestra historia Y su partida fue El final de nuestra historia Con más de 200 millones de reproducciones en YouTube Y miles de descargas en plataformas digitales 2021 Consagrados como el mejor grupo de cumbia sonidero en Puebla Hidalgo Estado de México Ciudad de México Todo el centro Sur y gran parte del norte del país Y por supuesto Su estado Tlaxcala Y este es el estilo Siempre presentes en los mejores lugares de las listas de reproducciones En Spotify, iTunes, plataformas digitales Como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok Además, colaboraciones donde han llevado en alto la bandera de México En Estados Unidos Son el grupo más escuchado por los sonidos Organizaciones solideras DJs Y por supuesto Los paisanos en la Unión Americana Hoy me voy Me alejaré Y nunca más volveré Grupo Quintana Una carrera de lucha y constancia Y este es el estilo y el sabor del Grupo Quintana Gracias por ser parte de nuestro éxito Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor del Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Haciendo historia Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor del Grupo Quintana Grupo Quintana Oye nada más que Quintana Oye nada más que Quintana Quintana Y si quieres cuña Grupo Quintana Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Oye nada más que Quintana Y si quieres cuña Y si quieres cuña Y si quieres cuña Guintana Y si quieres cuña Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y si quieres cumbia Hola, hola, hola Hola, hola Y no escucha el pinche grito Sección segunda Ya llegamos niños Iniciamos Bien Muy bien Oye, sección segunda Vienen varios amigos Este es el estilo ¿Quién es el sabor? Vamos, bien Vamos Ahora ya ocurre a su idea Vamos A bailar Vamos, debajo Viene ¿Cómo dicen? Vamos Miren aquella abuelita chaprada Que bonito baile la cumbia solidera Miren aquella abuelita chaprada Que bonito baile la cumbia solidera Por una patrita corta y pegada Así va la cumbia, cumbia de mi tierra Por una patrita corta y pegada Así va la cumbia, cumbia de mi tierra Disse Ella va poniendo un guazo caliente Porque esta cumечатá Es la aprendida Ella va poniendo un guazo caliente Porque esta cumечатá Es la Netflix Todos van haciendo una gran rueda Porque va llegando la chica ilustra Todos van haciendo un alberto Porque va llegando la chica ilustra ¡Ya dejamos! ¡Vente! ¡Vamos, vamos! ¡No te sucesito! ¡Que un poquito! ¡Que te amo la rueda! ¡Bailamos niños! ¡Bailamos! ¡A consentirá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Levantamos la mano niños! ¿Cómo esta,wel Sección Segunda? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Al nivel como diría! ¡Banyan,Banyan,Banyan,banyan! ¿Y saben que paso niños? Sección segunda Llegó el calor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!